Este fin de semana iniciaron las campañas electorales y el agrio sabor de la hipocresía fue el predominante. Mienten, roban, traicionan con una sonrisa en los labios. Todo lo que fue orquestado de antemano para que a través de la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López Hernández como títere de obrador se organizara toda una farsa electorera que tuviera como candidata ganadora a la gobernatura de Quintana Roo a Hermelinda Lezama, alias Mada. El mismo presidente de la República vino a apuntalar a la candidatura de Morena, casualmente en una gira en contra de los ecologistas o los pseudoecologistas, como les llama, que protestan contra el desastre ambiental que provocará el tramo 5 del Tren Maya, o que ya está provocando más bien. Ya ni la burla perdonan. Y Hermelinda Lezama da rienda suelta a la demagogia y a todos los fraudes que cometió que le valieron demandas ante la CEDO, ante la Fiscalía General de la República, ante la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta con la Auditoría Superior de la Federación. Pues todos esos hechos los presume como grandes logros de su administración y promete seguirlos o amenaza con seguirlos cometiendo este problema a nivel estatal. En el parque del Toro Valenzuela, en esta localidad, en que estuvo Jacob Pobleski, que realmente se llama Citlary Ibañez Camacho, se habló de cuando Mada Lezama no aceptó la candidatura que dijo que por su familia, que por esto o aquello, pero realmente fue Roberto Borges quien le dio seis taxis y una cantidad de dinero que no se sabe cuánto fue, pero se habla de varios millones, de donde nació la cooperativa Cumpal, que es la que fundó con su marido Omar Terrazas, junto con sus hijos y por lo cual pues empezó a comprar diversos inmuebles de varios millones de pesos, mientras que por supuesto estos dineros no los puede justificar de manera honesta. Pues repitió en su discurso más o menos lo mismo que dijo en Chetumal en el arranque de campaña. Ahí Mada Lezama dijo, nadie podrá parar la transformación de Quintalarró. ¿Cuál transformación? La mafia no podrá contra el pueblo, dijo también, pero por supuesto que no se refería a la mafia que la apoya. Tiene con ella a Jorge Emilio González, el mal llamado niño verde, tiene al gobernador Carlos Joaquín González, tiene a Félix González Canto y son las tres G de los tres González, adesumados además con la 4T. Supuestamente critican a los gobiernos corruptos, hacen una radiografía realmente de su propia desgracia en Cancún y que pues realmente al pueblo será privado de educación, salud, justicia y hay que agregar pues toda la violencia, todos los crímenes contra las mujeres indefensas, calles en el abandono, miseria por todos lados, pero como para burlar se remató nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre. Pero realmente pues es lo que hizo en Cancún. Evidentemente después de que decidió meterse a la política y hacerse propietaria de decenas de inmuebles pues realmente es para reírse, pues son pues cuáles intereses sociales los que estará hablando ella y cuál de combatir la corrupción, como cuando la Auditoría Superior de la Federación le observó que habían desaparecido varios millones de pesos de los ingresos del erario público. Pero por si fuera poco todo esto, habló de un gobierno austero, que pues de qué austeridad, si ella lo que hizo fue llenarse de vehículos de lujo para ella, para sus hijos, para su esposo y pues dice que pues es el que le hace poner los pies en la tierra. Como pues comprobantes de todos estos desastres que ha hecho están todas las escrituras que ha mostrado la organización Opus Magnum y en la cual se condenan pues todas estas acciones ilegales, pero ella dice que lucha por ideales y no por patrimonio. Eso fue dijo en su discurso. Incluso habló de la basura, de esa concesión de la basura en Cancún que convirtió en la que se paga más cara en todo el país y que beneficia a una empresa ligada al Partido Verde Ecologista, en concreto al Niño Verde, con la que pepena nada menos que un millón de pesos diarios. La misma empresa incluso ya va a dar servicio en Puerto Morelos y pronto dará el servicio en todo Quintana Roo, según lo que dice ella, para hacer pues este negocio redondito. Y mientras la violencia, la miseria crecen en Cancún y en Quintana Roo, los mensajes de los candidatos al gobierno de la 4T ya decidieron que va a ganar el 5 de junio. Y pues todo este discurso raya en la burla a un pueblo que como puede sobrevive a la crisis y cuya conciencia votos, pues los compran con algunos pesos, con algunas pensiones, con algunas becas. En el mundo de mentiras que narran los políticos, sobre todo cuando se refiere a sus ausentes virtudes públicas, las elecciones continúan a sabiendas de que todos los partidos están amafiados y que el camino está planchado para que gane, gane o gane la repudiada candidatura de Morena. Que según encuestas de María de las Heras tiene unos negativos del 62%. Pero ya está todo decidido. Así que sigamos en esta jausa, en este juego, en esta locura de mentiras y de cinismo y de corrupción.